¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infeliche! Apurar cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí ante vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante cuenta ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito peor del hombre es haber nacido. ¿Y a vos qué te pasa? Hola, Cris. Estaba pensando... ¿Tú crees que el arte podría transformar a la sociedad? Definitivamente. El arte cambia nuestra visión del mundo. Si no, no es arte. ¿Tú por qué estás filosofando acerca de esto? Porque concuerdo contigo. Yo también pienso que el arte puede transformar al Ecuador. ¿Y cómo? Mira, encontré un proyecto de arte escénico espectacular. Te va a encantar, aquí en Zambisa. ¡Vamos! 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 Y ese títere Me lo regaló Patricio Estrella ¿Quién es Patricio Estrella? Patricio Estrella lleva años haciendo teatro en el país Como actor, director y dramaturgo Algunas de sus obras son Pájaros en la Memoria, El Quijote, El Retablo del Diablo Suelto Y El Mundo es un Pañuelo Ah, y es con Patricio Estrella con quien tenemos que hablar Exacto Patricio está trabajando con la comunidad de Zambisa ¿Conoce Zambisa? Por supuesto Bueno, si quieres conocer más de su caso Tenemos que enterarnos qué es lo que está haciendo Patricio ahí Sí Oye, me dio unas ganas de ir a una de sus funciones Pero ¿por qué dejarlo solo en deseo? Nos vamos para Zambisa Bueno, acá en Zambisa estamos ya tres años, ¿no? Para nosotros es un templo, digamos, de creación Claro Es una casa que hemos hecho con materiales reciclados Nos ha costado mucho esfuerzo, 25 años de ahorro Así que nada, les invito a que visitemos la casita Con mucho gusto, Patricio Bueno, serán siempre bienvenidos Muchas gracias Mira, este es el living, la cafetería Acá nos reunimos con el público, viene Los niños son increíbles, ¿no? Vienen tempranito, hacen cola, pagan, compran sus entradas Qué sé yo, toman su cafecito Y luego van a la función y vienen solos Los chéveres que vienen solos es un pueblo maravilloso No hay delincuencia, no hay peligro Así que vienen solos y salen de la función y se van a su casa Y esta es la oficina ¿Ya? Aquí estamos reunidos para hacer los proyectos Para hacer la producción de los espectáculos, ¿no? Acá estudiamos, estamos aquí Más que todo, asuntos de oficina ¡Ay, el cuartito! Sí, esta es la habitación Tenemos para recibir tres o cuatro personas, ¿no? Queremos recibir a talleristas generalmente internacionales que vienen, ¿no? Que van a hacer experiencias con nosotros Hola ¿Dónde están? Aquí se están, coapeando ¡Qué bonito ese maquillaje! Acá nos maquillamos, nos vestimos y directo al escenario Vamos, entonces Vamos al escenario Donde ocurre la magia Y bueno, acá está el escenario Acá se produce la magia del teatro Y tercera acampanada Tercera acampanada Y por aquí entra el público Bienvenido Muchas gracias Gracias Oh Claro, es un escenario súper grande Tiene un escenario de 10 por 10 Tiene una actura espectacular Así que acá se puede hacer Para la parrilla Para todo Sí, para todo Acá se puede hacer lanza El teatro de gran formato Y todo Tenemos allí los graderíos Así que esta es nuestra casa Este es nuestro espacio Y sobre todo es el espacio del pueblo Claro que sí Por eso se llama el teatro del pueblo El teatro del pueblo Y justamente quiero preguntarte, Pato ¿Cómo te sientes tú Al ver que la comunidad de Zambisa Ya tiene una casa cultural? Bueno, nosotros, yo y mis compañeros Nos sentimos con un compromiso ahora Con un compromiso de sacar adelante este proyecto Y en esta comunidad Nuestro sueño es a largo plazo Que la comunidad, los niños reciban talleres Los adultos talleres de teatro, danza, música Y por qué no algún rato hacer un gran montaje En todo el pueblo, ¿no es cierto? Con actores locales Claro Con músicos locales Entonces, ese es el gran proyecto que tenemos ahora ¿Qué obstáculos hubo para construir todo esto? Ese día a día nuestro, ¿no? La terquedad, la tozudez de seguir adelante Hace que nosotros venzamos esos obstáculos, ¿no es cierto? No nos quedemos porque no hay un auspicio Porque, qué sé yo, no tienes esto, no tienes aquello Porque te cerraron alguna puerta Porque te dijeron que no Yo creo que la actitud del artista Es la que prima en sus proyectos, ¿no es cierto? Porque si tú no tienes una actitud De llegar hasta el sueño que tienes Pues ahí te quedas Nosotros te felicitamos por este espacio Por ser el ejemplo de muchos, muchos artistas Y por eso, pues, nosotros queremos proponerte un trato ¿Un trato? Queremos hacer un trueque artístico Queremos fusionar tu actividad artística En este caso el teatro Con otra actividad, también artística Que se puedan compensar No, interesantísimo No me imagino cómo será, pero Es una sorpresa Súper interesante Entonces, trato 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 hecho Gracias, gracias Ya venimos entonces Vengan, vengan Vengan siempre Este es su casa Para nosotros es un templo, digamos De creación Es una casa que hemos hecho con materiales reciclados Bueno, nosotros, yo y mis compañeros Nos sentimos con un compromiso ahora Con un compromiso de sacar adelante este proyecto Y en esta comunidad Nosotros te felicitamos por este espacio Por ser el ejemplo de muchos, muchos artistas Y por eso, pues, nosotros queremos proponerte un trato ¿Un trato? Ajá Queremos hacer un trueque artístico Es una sorpresa Súper interesante Entonces, trato 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 hecho Gracias, gracias Juan D, concéntrate Lo siento, Cris Lo que pasa es que me encantan los títeres Y ahora, ¿con qué arte fusionamos el trabajo de Patricio Para que no sea redundante? Vamos a analizar lo que tenemos Sí, vamos A ver Uf, hay mucho que destacar Ajá El trabajo artístico lo realizan conjuntamente con la comunidad Ajá Además, han enseñado a muchas personas del oficio teatral Y ahí podrían encontrar su futuro Entretienen y encuentran otros públicos Y siempre persiguen nuevos destinos a dónde ir Eso hay que registrarlo ¿A qué te refieres con registro? ¿Cuál es uno de los artes que puede plasmar una imagen para siempre? ¿La pintura? Sí, pero no tanto como la... Fotografía Exacto Y justamente tengo al experto ¿Quién es? Es un fotógrafo de artes escénicas que ya tiene bastante trayectoria Perfecto, llámalo ya Cris, te quiero presentar a nuestro experto Gusto Ricardo Centeno Fotógrafo y también bailarín Mucho gusto, mucho gusto, Ricardo Bueno, yo vengo de artes escénicas, ¿no? De teatro primero y luego danza Y luego fotografía de artes escénicas ¿Y cuánto tiempo llevas dedicado a la fotografía de las artes escénicas? Unos 15 años ya Sí, he ido registrando básicamente casi todo lo que pasa en Quito He hecho exposiciones individuales de artes escénicas y me dio bastante bien Más o menos un promedio de una por cada dos años Súper chévere ¿Y cómo llegó este vínculo de la espada de madera a ti? A Patricio le conozco no sé cuántos años Unos 35 años ya Y de ahí he seguido los pasos de él como de otros grupos, ¿no? Bueno, Ricardo, entonces vámonos a Zambis a ver qué hacemos con las fotografías y la espada de madera Vamos a Zambis Cambio, cojo la cámara y arrancamos Listo, vamos Bien, con todas estas imágenes me pregunto ¿Quién trabajó contigo en esas fotografías? Ah, en estas, el Ricardo Centeno ¿Ya? ¿Sí le ubican al conejo? Claro que sí Y te tenemos una sorpresa Justamente pues Ricardo está con nosotros para ayudarnos a hacer algo parecido Hola, Patito ¿Qué dice? Conejito Bien, bien, bien Vamos a hacerte unas fotos diferentes, ya no solo de las obras, sino unas fotos tuyas Del día a día de tu trabajo Como es el proceso de creación y de montaje de la obra Ah, chéverísimo Gracias, la sorpresa Y pues entonces, pues, vamos a trabajar Vamos a trabajar Ya Eso hay que registrarlo Te quiero presentar a nuestro experto Gusto Ricardo Centeno Fotógrafo y también bailarín Mucho gusto A Patricio le conozco 35 años ya ¿Qué dice? Ah, a usted algo parecido Hola, Patito ¿Qué dice? Conejito Qué chévere Vamos a hacerte unas fotos diferentes, ya no solo de las obras, sino unas fotos tuyas Del día a día de tu trabajo Como es el proceso de creación y de montaje de la obra Ah, chévere Gracias, la sorpresa Entonces, pues, vamos a trabajar Vamos a la obra Tenemos maneras, pañuelos y juguemos Vamos a hacer todo títeres y juegos con pañuelos y maderas ¿Te parece? Gracias, la sorpresa Gracias, la sorpresa Música Del pato trabajando, el pato montando Y también las fotos que le hicimos de la obra que estaba montando el pañuelo El mundo es un pañuelo Y además estoy escogiendo unas fotos para hacer como una retrospectiva del trabajo de la espada de madera Claro, yo les expongo un poco para manejar el movimiento en el teatro y la luz Música Yo soy hecho en Ecuador Aquí te hicimos una pequeña galería Con tus fotos y fotos de tu trabajo Muy bien Gracias 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 ¡Wow! ¡Qué bonitas fotos! ¡Qué bonitas fotos! Ese de allá te capturaron en la acción, el de allá, esto que estás poniendo, el farolito. Ah, el farolito, sí, qué chévere. Es emocionante, ¿no?, así tener este trabajo vivo de dos días, es intenso, con mucha conmoción, ¿no? Y claro, nosotros como grupo, yo siempre hablo de grupo porque Pepito desde hace 25 años, Yesenia desde hace 20, y bueno, estamos trabajando y seguimos adelante. Esto no hace más que comprometernos para seguir trabajando. Un orgullo que existan artistas así, de este calibre, que están hechos en Ecuador. Oye, es muy conmovedor eso. Y además el talento que tiene Ricardo de capturar esos momentos, la vida de los personajes, muy bonito. Sí, y a mí lo que me gusta es que no solamente refleja la vida de los personajes en una fotografía, sino que los personajes como tales, pues es increíble ver cómo pueden generar reflexión, cómo pueden conmover, siendo apenas pañuelos, ¿no? Sí. Eso es lo que me encanta de la espada de madera. Es increíble cómo a objetos les dan vida y parecen personas reales, los títeres. Por eso yo traje algo para siempre tener en cuenta y no perder este entusiasmo como cuando éramos niños. Mira. Oh, qué chévere. Mira qué hermoso, cómo el actor maneja al títere desde atrás. Y se hace en uno. Lo que me encanta de esto es que siempre nos acompaña el arte. El arte hecho en Ecuador. Y con el arte podemos transformar al Ecuador. Yo soy hecho en Ecuador. Soy de razón y de pasión, de libertad, serenidad, de soñar y realizar. Más que uno, yo soy todos. Yo pienso en plural, no en singular. De misiones trascendentes, de hacer posible lo imposible. El horizonte no es mi... Más que uno, yo soy de la historia, te cuidando. Más que uno, yo soy de la historia.